Yo prefería esperarme a que no, a que no, a que estuvieran por lo menos un poquito acá, buena calidad, aunque ahorita ya, ya hay este, las películas grabadas del cine ya se ven un poquito mejor, ¿no? A veces paso por el tianguis y ahí las traen y si se alcanzan a ver, pues decente, ¿no? Pero no manches, antes sí, hasta el audio escuchaba todo feo, no man. Vientos, vientos, vientos. Amigazo, amigazo. Vientos, vientos, vientos. Luego las sombras de las personas, era bien odioso, ándale. O la, la, las risas o la, o que se ponían a toser o que un bebé estaba chillando ahí. No manches, qué buena, o sea, es como que curioso. Buenos tiempos. Cálmate, Jair. A la, sí, es aquí, aquí seguimos, mi Lucy, Simón. O cuando movían la cámara y ya no la acomodaban. Ándale. No manches. A ver. Pero bueno, chavito, ¿eh? Ni modo, así la vida. Ahorita ya se puede, ya ahorita todo graban a gusto, ya. Ahorita ya con el mismísimo celular se ve bien chido. Sobres, 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 sobres. Dino a la piratería. Ay, Mario, ¿deseguras de tener tu carpeta de música de, lleno de puro artista desconocido? Canción uno, cinco, siete, ocho, dos, ve. Cuarenta. Oh, man. ¿Ya vas a pasar la Champions, chavito? Sí. Pero yo voy a la Champions de adebera, chavito. Voy a ir con una ruca y le voy a decir. Tú eres la Champions. Tú eres la Champions. Vámonos. El audio 0-0-21. Ándale. Ándale, Somero. Oh, no. A gusto. Queremos la Champions. Sí, sí, yo le voy a decir a una ruca. ¿Creen que si le digo a una ruca que es la Champions, qué quieren que haga? Que me diga que me quiere o me puede, que diga que me quiere o me va a dar un beso o este, o allá aprovecho para pedirle que seamos novios. ¿Qué creen que pase ahí? Vamos a pelearla, por supuesto, sí, Simón. Ay, 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 ay. Cámara, aquí Yolanda. Pues sí, al que le tienen que pegar es a mí. No, ya valió otra vez. Al que le tienen que pegar es a mí, ¿no? El helicóptero. No. 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 Diabólico. No. Ah, se regresó para caer en la trampa. Muchísimas gracias, en verdad, amigo. Muchas, muchas gracias, en verdad. Gracias. Se regresó para pisar la trampa que yo puse un momento antes. Voy a llorar. En serio que voy a llorar, ¿eh? Me hizo un nudo en la garganta. En serio. Viento. Vamos, 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 vamos. Qué a gusto, qué a gusto. Por poco y no salía, ¿eh? Esa kill al squad. A gusto. Le decimos que... Le dices que queremos la Champions y alguien que los grabe. Me pongo con la de Karamesi. Ándale, ándale. A gusto, a gusto. Qué a gusto, ¿eh? Sí, sí dan ganas, sí dan ganas. Las trampas, ¿qué tal jalan? A mí me funcionan bien, chavito. Ahorita hay morros que a fuerza quieren que la habilidad les haga todo. Y si no les hace toda la chamba, nomás no les gusta, chavito. Entonces, está canijo. Esta repetición de stream, ya la vi, chavito. ¿Cuándo subes unas nuevas? Ahí luego nos ponemos de acuerdo, chavito. Ahí luego nos ponemos de acuerdo. Pero ya la repetición de los streams ya ha mejorado, chavito. Porque ya tenemos la inteligencia artificial que lee los comentarios. Es como el loquendo, chavito. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, conquisté a mi ruca, chavito. 100% recomendado. Sí, chavito. Sí, sí, sí. Jala. Vamos a pelearla, por supuesto. Amigo, unas privadas. Va, 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 va. Estás vos, en off, acostado en tu cama contestando los comentarios, Simón. Sí, yo la verdad me lo ando campechaneando, eh, a gusto. Algo bien, algo bien. A ver. Vas y le dices a la morra, tú no eres la Champions, tú eres la Copa del Mundo y seguro que cae. Sí, yo creo que sí, eso de la que es la Copa del Mundo es así. Es así, no, no, no siento que falle, chavito. A lo mejor la Champions, pues más o menos, es de Europa y eso. Pero el del Mundo, chavito, no, hombre, se va a sentir en las nubes. Se va a sentir en las nubes la morra, chavito. Sí, cierto. Buena idea, no, 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 no se me había ocurrido bien. Gracias, chavito. A ver. Buena, 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 buena. La Copa Pistón. La Copa Pistón, ándale. Vámonos. Vientos, vientos, vientos. Lo deshizo. Lo hizo concha. Ah, ese morro. O escucho ruidos de alguien más curándose. Ese pocillo de lejos no aguanta. Nada como la cebra, eh. Les dije, no estaba loco. No estaba loco. Yo, yo, yo estaba. Yo tenía razón. Ay, Dios, no. 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 No escucho nada. Estás alucinando, mi King. Ahí está. Ahí se vio mi King Kong. Ahí se vio mi Kong. Ni estoy poniendo las trampas. Ahí se pasó por allá, nada más. De rápido. Ah, ese desgraciado. Me tiene harto. Ay, Dios mío. No. 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 Gracias. 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 de Artic y eso. Si me quedo parado, así me van a volar la cholla. Ahí está el morro. ¿Será que el chayito no seas egoísta? Pues deja que caiga en la partida, chayito. No tengo el menú secreto para mostrar clases a media partida. Por una que le pegue ya. Ahí está. Ahí está. Pega uno, con caiga uno, bueno ya está en load Uno Se trono a los perros la trampa Muy bien, muy bien Ya salieron humos otra vez, caray, ¿por qué no se rinden con sus humos? Ya, esas cosas del pasado Eso para el B y D y eso, pero Ya lo vi Chas Andele